Cada día un libro, puerto de libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo un clásico. Vamos a leer el prólogo de El Quijote de la historia del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Este prólogo es muy importante en el sentido en el que funda una manera de hacer crítica literaria, ficcional, y no solamente eso, sino que sienta las bases de lo que va a ser todo el tono irónico, metaliterario y de transformación definitiva que funda El Quijote. Espero que lo disfruten tanto como yo y que puedan dejarnos sus comentarios al 0424 672 3597. Bueno, con ustedes este prólogo de la historia del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Desocupado lector, sin juramento me podéis creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir el orden de la naturaleza, que ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado genio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son gran parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas y la cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque padezco padre, soy padrastro de don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas y sabes lo que comúnmente se dice que debajo de mi manto al rey mato y todo lo cual te exenta y te hace libre de todo respeto y obligación y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que digieres de ella. Solo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato prólogo, ni la innumerabilidad y catálogos de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefacción que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle y muchas la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando en suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote y que me tenía de suerte que ni quería hacerle ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero. ¿Por qué? ¿Cómo queréis vos que no me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llama vulgo cuando vea que, al cabo de tantos años como a que duermo en silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudicción y doctrina, sin concitaciones en los márgenes, sin acotaciones al fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes? Pues que, cuando citan la divina escritura, no dirán sino que son unos santos Tomases y otros doctores de la iglesia guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermón cristiano que es un contento y un regalo oírle y leerle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el margen, ni que acotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él para ponerlos al principio como hacen todos por las letras del ABC, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte o en Soilo o Sexius. Aunque fue maledicente el uno y pintor el otro. También ha de carecer mi libro de sonetos al principio o al menos de sonetos cuyos autores sean duques, duqueses, marqueses, condes, obispos, damas o poetas, celebrérrimos. Aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me los darían y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en vuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí. Yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en sus archivos de la mancha hasta que el cielo depare quien le adorne tantas cosas como le faltan, porque yo no me hallo incapaz de remediarlas. Por mi insuficiencia y pocas letras y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la supresión y el levantamiento, amigo, en que me hallases. Bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído. Oyendo lo cual, mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando una carga de risa, me dijo, por Dios, hermano, que ahora me acabo de desgañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente de todas vuestras acciones. Pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro y tan hecho de romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fe, esto no hace falta de habilidad, sino de sobra de pereza y de penuria de discurso. ¿Queréis ver si es verdad lo que os digo? Pues, estadme atento y veréis cómo en un abrir y cerrar de ojos confundo todas vuestras dificultades y remedio todas las faltas que decís que os suponen y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso don Quijote, luz y espejo de toda la caballería andante. Decid, le repliqué yo, oyendo lo que me decía, ¿de qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a la claridad el caos de mi confusión? A lo cual él dijo, lo primero que repararéis el de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personajes graves y de títulos, se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisiéredes. Hay jándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Traspisonda, de quien yo sé que hay noticias que fueron famosos poetas y cuando no lo hayan sido y hubieren algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no seos de dos maravedíes, porque ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con que los escribisteis. En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacáredes las sentencias y dichos que pusieredes en vuestra historia, no hay más sino hacer de manera que venga a pero algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria o al menos que os cueste un poco trabajo en buscarle, como será poner tratando de libertad de cautiverio, non vene por toto libretas vendurium auro, que es la libertad no se vende bien ni por todo el oro del mundo. Y luego en el margen citar a Horacio o a quien lo dijo, si tratares de poder en la muerte, acudid luego con pálida, mors, acio, pulsat, pede, pauperum, tabernas, reguren, turnes, que es decir, la pálida muerte visita por igual las chozas de los pobres y las torres de los reyes. Si de la amistad y el amor que Dios manda que se tengan el enemigo, entraros luego al punto por la escritura divina, que lo podéis hacer con el cántico de curiosidad y decir las palabras por lo menos del mismo Dios. Ego acuten dico bovis, diligete incómicus vernos, si tratades de malos pensamientos, acudid con el evangelio, de corde exentum cogitanus male, que es algo así, como por el contrario, yo os digo amad a vuestros enemigos. Si de la inestabilidad de los amigos, ahí está Catón, que os dará un dístico que dice Donec Eris Félix, multos numerables amigos, temporas y funeris nubia solus eris, que es decir, mientras seas dichoso contarás con muchos amigos, pero si los tiempos se nublan estarás solos. Los versos no son de Catón, sino de Ovidio. Y con estos latínicos y otros tales, os tendrán siquiera por gran dramático que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. En lo que toca al poner acotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta manera. Si nombráis algún gigante en vuestro libro, hacedle que sea el gigante Goliath. Y sólo con esto os costará casi nada. Tendréis una gran anotación, pues podéis poner el gigante Goliath o Goliath, fue un filisteo a quien el pastor David mató con una gran pedrada en el valle de los Terventinos, según se cuenta en el libro de Reyes. En el capítulo que vos hallaréis que se escribe, tras esto para mostrar los nombres eruditos en letras humanas y cosmógrafos, haced de modo que en vuestra historia se nombre a Tajo y veréres, luego con otra famosa acotación poniéndolo, el río Tajo fue así dicho por el rey de España, tiene su nacimiento en tal lugar y muere en el mar Océano, besando los muros de famosos ciudades como Lisboa, y esa opinión que tienen las arenas de oro, etc. Si tratáres de ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro. Si de mujeres rameras, ahí está el obispo de Mondoleño, que os prestará a Lamia, a Laida y a Flora, cuya acotación os dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio os entregará a Medea. Si de encantadores y de hechiceras, Homero tiene a Calixto y Virgilio a Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará a sí mismo, como en sus comentarios, y Brutarco os dará mil alejandros. Si tratáres de amores, con dos onzas que sepáis de la lengua toscana, torpearéis con león hebreo que os hincha las medidas. Y si no queríais andaros por tierras extrañas en vuestra casa, tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde se cifra todo lo que vos y el más ingenio acercase a desear para la materia. En resolución, no hay sino que vos procuréis nombrar estos nombres o tocar esas historias en la vuestra que aquí he dicho, y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y las acotaciones que yo os voto tal de llenaros los márgenes y de gastar cuatro pliegos en el fin del libro. Vengamos ahora a la citación de los autores que en otros libros tienen, en el vuestro os faltan. El remedio que tienen es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que acote todos, desde la A hasta la Z, como decís vos. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro, puesto que a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos de ello, no importa nada y quizás alguno habrá tan simple que crea que todo os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra. Y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá para que el largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más, que no habrá quien se ponga a averiguar si lo seguisteis o no lo seguisteis, no yéndole nada en ello. Cuanto más que, si bien caigo en cuenta en vuestro libro, no tiene necesidad ninguna de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una inventiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada a San Basilio, ni alcanzó su cerón, ni caen debajo de la cuenta sus fabulosos disparates, las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni les son de importancia las medidas geométricas, ni la confrontación de los argumentos de quien se sirve la retórica, ni tienen para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de maleza, de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuese escribiendo, que cuando ella fuere más perfecta, mejor será lo que escribiera. Y pues, esta vuestra escritura no mira a más de deshacer la autoridad y cabida que el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricas, milagros de santos, sino procurar que la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzar des y fuere posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos y escurrecerlos. Procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se vuelva risa, el risueño sea creciente y el feliz no se enfade, el discreto admire la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de abrazarla. En efecto, llevad la mira puesta en derribar la máquina más fundada de estos caballeros libros, aborrecidos de tantos y alabados por muchos más, que, si esto alcanzarles, no habría desalcanzado poco. Con silencio grande, estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones, que sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas, y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena aventura mía de hallar el tiempo tan necesario de tal consejo, y el alivio cuyo en hallar tan siquiera y sin revueltas las historias del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que, de muchos años a esta parte, vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y no se olvide de mí. Vale. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¡Gracias!